Hace unos días me fui a la Costa Brava para disparar algunas fotos de surf. En esta ocasión decidí llevarme la óptica 70-200 f2.8 de Canon. No es muy habitual utilizar un teleobjetivo para disparar desde el agua. No hay mucha gente que lo use, o al menos yo conozco a poca gente que se meta con un 70-200 en el agua. Así que he pensado que podría ser interesante compartir los resultados que obtuve para que podáis ver lo que se puede sacar con un teleobjetivo en el agua. El setup que me llevé fue la óptica 70-200 f2.8 de Canon, como he dicho antes, juntamente con la Canon 5 de Mark IV, que es mi cámara principal para fotografía. Para meter este setup en el agua utilicé el Housing Aquatec Elite 2 para la 5 de Mark IV. Al trabajar con el objetivo 70-200 tuve que utilizar el Lensport P215, que es el específico para esa óptica. Y por último, también monté el engranaje para poder accionar el zoom una vez la cámara está dentro de la carcasa. Os dejaré un enlace aquí abajo por si le queréis echar una ojeada a estos productos o a cualquier otro producto Aquatec. A nivel de settings, al tratarse de fotografía de surf, puse la cámara en modo prioridad de velocidad. Con este modo, yo elijo la velocidad de obturación que crea conveniente y la cámara ya me ajusta la apertura de manera automática para exponer bien la foto. Así, no tengo que ir cambiando tantos settings una vez estoy en el agua, cosa que en el mar es de agradecer. El punto de enfoque lo puse puntual y en el centro, y el modo de disparo lo puse en ráfaga para no perderme ningún detalle de la acción. Así que una vez configurada la cámara, la metí dentro de la carcasa y nos fuimos directamente al agua. La óptica 70-200 f2.8 es una de mis preferidas para fotografía de deporte y acción. Tiene un autofoco muy rápido y preciso, incluso trabajando con una apertura de f2.8 y el rango de 70 milímetros a 200 milímetros es muy versátil. A 70 milímetros puedes introducir en torno a tu imagen para dar contexto y luego a 200 milímetros te puedes acercar mucho a la acción. En esta serie podemos ver cómo a 70 milímetros obtenemos un look más neutro y luego a 200 milímetros comprimimos más el fondo haciendo que se magnifique. A 200 milímetros no solo te sirve para acercarte mucho a la acción si pasa lejos, sino que también te permite capturar detalles. También aproveché para sacar fotos más tranquilas entre serie y serie. Jugué con la compresión a 200 milímetros y disparando a ras de agua para introducir elementos en primer plano y darle más profundidad a las fotos. Aparte de fotografía de acción, el 70-200 también es muy buena óptica para retratos. A 70 milímetros obtienes un look muy neutro sin mucha distorsión y si metes zoom consigues comprimir el fondo exagerando el desenfoque y se consigue mucha separación entre el sujeto y el fondo. También jugué un poco bajando la velocidad de obturación para obtener desenfoque de movimiento y sacar imágenes más dinámicas. La verdad es que me gustan mucho como quedaron algunas de estas fotos. Y estos son los resultados que obtuve con un teleobjetivo disparando desde el agua. Tengo que decir que a veces es un poco complicado encuadrar bien, sobre todo a 200 milímetros, teniendo en cuenta que estás en el agua y las olas te van empujando, pero se pueden conseguir muy buenas imágenes con esta óptica. Espero que os hayan gustado las fotos y nada más por mi parte. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!